¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Porque eran unos pesados. Estos gigantes vivieron hace millones de años. En la Tierra fue cambiando el clima y con él las plantas y los animales que servían de alimento a los dinosaurios. Ellos no se adaptaron y desaparecieron. ¿Y por pesados que eran? ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios?